En el vibrante mundo del entretenimiento, la vida de los famosos puede cambiar en un instante, llevando a todos a un viaje lleno de giros inesperados y emociones intensas. En esta ocasión, la tragedia golpea nuevamente a TV Azteca con la noticia impactante de la hospitalización de urgencia de Toñita, una figura querida y conocida por su talento en el mundo de la música banda. Desde las profundidades de la fama hasta el hospital, el camino de Toñita ha sido todo menos ordinario. Su participación en la reciente temporada de Servidor México la catapultó aún más al centro de atención, pero desafortunadamente su viaje en el programa fue interrumpido por un accidente que cambiaría su vida. El incidente, que dejó a Toñita luchando contra una lesión en la pierna, la llevó a una serie de desafíos físicos y emocionales. A pesar de su determinación y las terapias físicas, el camino hacia la recuperación no fue fácil. Justo cuando parecía que estaba avanzando hacia una mejoría, un giro inesperado la llevó de regreso al hospital. El relato angustioso de Toñita, compartido a través de sus redes sociales, revela la intensidad del dolor que la consumió repentinamente durante una sesión de terapia física. El dolor, descrito como atroz y abrumador, la dejó tambaleándose y con la necesidad urgente de atención médica. Toñita se enfrentó a un nuevo obstáculo buscando respuestas y alineó en medio de la incertidumbre. Su viaje hacia la estabilidad incluye una serie de pruebas médicas para evaluar cualquier posible lesión cervical y determinar si la cirugía es necesaria. En este momento de incertidumbre, Toñita se encuentra acostada en el hospital, esperando con paciencia los resultados de las pruebas que determinarán su futuro inmediato. A pesar del dolor persistente en su brazo, hombro y pierna, su espíritu sigue siendo fuerte, infundido con una determinación inquebrantable y la esperanza de un camino hacia la recuperación. Para Toñita y sus seres queridos, este momento representa más que una prueba física, es una prueba de la fuerza del espíritu humano y el poder de la comunidad para brindar a Poli solidaridad en tiempos difíciles. ¿Qué palabras tendrías para Toñita? Te leemos en los comentarios.